El alcalde de Tarifa aprovechó la ocasión para trasladar al consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, su inquietud por proyectos tan necesarios para Tarifa como la EDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales. También preocupa la Estación Depuradora de Bolonia, para la cual comenzarán pronto las obras de los colectores, es decir, de las canalizaciones y conexiones generales hacia el centro depurador. El primer edil tarifeño ha destacado hoy la receptividad de este responsable que, no obstante, estuvo en la zona, para presidir la inauguración oficial de la nueva sede de la Comunidad de Regantes, Ingeniero Olit. Miembro de esta Comunidad de Regantes, porque nos surtimos para consumo humano de la presa de la Almodóvar, es todo el ciclo integral del agua lo que nos preocupa especialmente. Y hay un tema puntual muy importante que es la depuradora de Tarifa. Tarifa ya hace unos años está optando a que se construya la nueva depuradora de la ciudad, además de otras infraestructuras que se necesitan hidráulicas en el municipio. Hace unos años el municipio de Tarifa, el ayuntamiento, tenía un convenio de infraestructuras hidráulicas que ligaba nuestro ayuntamiento con la Junta de Andalucía, pero con el Departamento de Fomento de Obras Públicas. Hace ya unos años que las competencias en depuración del agua, todo lo que es el ciclo integral, pasaron a medio ambiente y por lo tanto es en esta consejería, la que titula hoy don Luis Plana, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la que tiene las competencias. Bueno, pues hoy podemos dar una buena noticia a todos los ciudadanos de Tarifa, una noticia largamente esperada y es que la voluntad de la consejería, expresada personalmente por el consejero, es que la obra de la nueva depuradora de Tarifa tiene un interés especial y tiene una prioridad absoluta en los planes de inversión de la Consejería de Medio Ambiente, con lo cual posiblemente sea la primera obra importante de infraestructura hidráulica que se inicie en esta legislatura autonómica. Para nosotros, lógicamente, es una gran noticia, ya teníamos noticias de ello, estamos luchando por ello, es fruto del trabajo conjunto, de la cooperación y de la existencia tanto de la Administración local como de la Administración periférica de la Junta, de la Delegación Provincial y, por supuesto, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y de la Consejería, porque hay que fijar objetivos y priorizarlos, puesto que en estos momentos de escasez es determinar cuáles son las obras prioritarias, tiene una importancia vital. La depuradora de Tarifa es obra prioritaria, en primer orden, para la Consejería de Medio Ambiente. Es algo que tenemos que festearlo y, además, nos abre ese horizonte de que en poco tiempo podremos ver esa obra iniciada en un plazo relativamente corto, con lo cual yo creo que hoy tenemos buenas noticias para los ciudadanos, para que vean que estamos trabajando y que todas las Administraciones en conjunto estamos apostando por dotar a Tarifa de estas infraestructuras que necesitamos y porque, además, dentro del contexto que nos estamos moviendo y dentro de la puesta en valor de una zona natural como es Tarifa, con un parque natural, además marítimo, donde ahora se están vertiendo aguas fecales sin depurar, y en el contexto de la Reserva de la Biosfera, que esa gran bandera que queremos abanderar en Tarifa para buscar el desarrollo futuro, el progreso, la sostenibilidad, que no pasa sino por el buen tratamiento del medio ambiente, pues qué mejor noticia que para todos estos conceptos y estos argumentos, es decir, que vamos a poder contar en el mínimo plazo posible de la nueva depuradora de Tarifa. Puesto que Tarifa se triplica en verano, pues estas son obras que son de verdadero interés lo que tenemos por allí. Y en esto consistió el acto de hoy, en la inauguración de nuevas instalaciones que se ubican en el polígono comercial El Zahorí, de la población de Benalup. La directiva de la comunidad de regantes, Ingeniero Olid, cumple 25 años de existencia y su historia, ha pasado por el desarrollo de instalaciones vitales para la supervivencia de los agricultores de las cuencas de los ríos Barbate, Celemín y Almodóvar. ...realizado sus propias obras. Todos los sistemas de compuerta y de rebombeo son realizados, sometidos, revisados y financiados por nuestra comunidad. Hemos perdido, incluso en este camino, las aportaciones de agua de un pantano vital para una de las zonas nuestras, que es el pantano de la Almodóvar, que generosamente, y por razones de justicia y de solidaridad, se han derivado sus aguas para el consumo humano en la ciudad de Tarifa. Pero hemos dejado sin agua a una serie de comuneros que están esperando que de alguna manera les contencen todos los bienes. Aprovechar esta ocasión para significar la importancia que tiene el regadío en la agricultura andaluza y el futuro del regadío en la nueva política agrícola común. Como ustedes saben, de la superficie total que dedicamos a la agricultura en Andalucía, un poco menos de un tercio de superficie está en regadío, pero, en cambio, esa parte de la superficie agrícola que tenemos en explotación en Andalucía produce dos tercios del conjunto de la producción andaluza y, además, produce dos tercios del total de los empleos generados en la agricultura. Esto es particularmente importante porque creo que el regadío es, sin duda, un elemento de estabilidad tremenda, productiva, tremendamente importante para todos nuestros agricultores y también para toda la actividad agroalimentaria en Andalucía. Tenemos un clima mediterráneo particularmente extremo y con una dificultad de abastecimiento de agua en muchos momentos del año muy importante. Por ello, la estabilidad de la actividad empresarial está íntimamente ligada con la actividad del regadío. Por cierto, que la nueva sede social subvencionada por el Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales ha sido constituida en una parcela de 284 metros cuadrados. La zona escogida es la más cercana a los recursos hidráulicos de la Cuenca del Barbate. Permitirá un asesoramiento más directo al regante a través de jornadas formativas en sus salas de reuniones y de formación. Su inversión total ha sido de 160.000 euros de los que la subvención concedida asciende a más de 110.000 euros.